Buenas, 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 hola, hola, hola gente, felices, bellas, esperando que se encuentren super bien, y este, que estén, gracias por estar pendiente de todos nuestros videos, día a día, verdad, muchas gracias a todas las personas que están pendientes esperando el video de la mañana y el video de la tarde, gracias, muchas gracias, porque, créanme, estamos super agradecidos con ustedes, porque, gracias a Dios primeramente, y a ustedes, vamos creciendo, y por favor, no nos abandonen, siempre estén nos apoyando ahí, porque vamos por más, sí, por favor, así que siempre recuerden darle su like, suscribirse, y ver los videos de principio a finicio, comenten también, vale, para todas esas personas que no saben cómo suscribirse a nuestro canal, porque ya algunas personas me dijeron que no saben cómo suscribirse a nuestro canal, este, y también hay personas que también se han suscrito, y no reciben las notificaciones de los videos, ni de los en vivo, entonces, también porque no han hecho click en la campanita de notificaciones, así que este, este video se trata de una explicación que yo voy a dar de cómo, este, poder encontrar nuestro canal, y suscribirse, y tocar la campanita, y darle like, así es, sí, porque también, fíjense, de que el video solo le pueden dar una vez, like, pero vistas, y le pueden dar las que quieran, pero digamos, de que usted mira el video que subió, y en la mañana lo mira ahora, le dio like, y le dio la vista, ya, y entonces, más tarde, o mañana, lo quiere ver otra vez, o sea, o sea, las vistas siempre se las pueden dar, pero like, aunque ya no, aunque quiera verla la persona, ya no, solo se puede dar una vez, pues, este, entonces, pero vistas si le pueden dar las que quieran, que nos están apoyando mucho, si, 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 si tienen, si lo ven, nuestros videos, los ponen a reproducir en cinco teléfonos, en cinco computadoras, en cinco televisores, en plasmas, este, si le pueden dar like en todo, Samsung, Galaxy, ahí está la marca de teléfono, está promocionando, como que los vendedores de ti, o que le hacen la gran promoción, uy, como que así nos aproxima la tormenta, oye, es que es la más tira, no la sentís bien extraña, es que los ojos ya casi se le pegan, se le cierra, no, de tabla de teléfonos, y luego como de las noticias, ah, es que ese fue anuncio, es que reportajes, es que son los anuncios, y luego cayó, verdad, ya con la tormenta, porque yo lo siento, lo siento, lo dicta mi corazón, de los 367, dice que lo del Samsung, le dicta su corazón, que lo pronuncie, porque, para que se haga más famoso, y la lluvia que se aproxima en El Salvador, otro rumbes, que el Salvador juvenil, que sea más famoso, también, ah, pues, en las noticias, no, ¿y qué le ibas a explicar? vale, suscripción, enfóqueme aquí, por favor, cámara, lo principal es que tenga la aplicación de YouTube, lo principal es que tenga la aplicación de YouTube, va a dar clic en la aplicación de YouTube, luego, aquí va a buscar El Salvador juvenil, pero voy a escribir, Aquí está El salvador juvenil Le va a dar aquí Buscar Ahí le aparece Si usted quiere ver cuál es el último video que yo he subido Le va a dar aquí Donde está la foto Y le va a dar donde dice videos Este es el último video que yo he subido Aquí está El que quiera ver, aquí los puede buscar en orden Porque hay personas Que tal vez no lo pueden buscar en orden Miren aquí están toditos El que quiera ver toditos Los videos que hemos subido Desde que comenzamos Hasta el último que he subido yo ahorita Desde el principio Ahí está Entonces aquí me salgo Porque hay personas que tal vez buscan el salvador juvenil Y este es el primero que les aparece Y entonces no es ese El que digamos que acabo de subir No, para que lo vean bien El último que he subido Aquí ve en video Vale y ahora dale a donde la música Se puede en los puntitos dar la velocidad Ah, vaya Cuando están lentos Ay, suscribirse Cuando están lentos Ahorita vamos a mostrar esto Cuando están lentos Vaya aquí Aquí ¿Cuál es la velocidad? Aquí El anuncio por favor Por que te cuento El anuncio por favor no los omitan No le den omitir Déjenlo reproducir Miren hasta de baile y todo Aunque se tarda como media hora para el video Pero Sí, pero este es de 30 segundos A veces si son largos Pero por favor no lo omita Hay que se darle las gafas Porque ahí no Sabía que ahí nos está apoyando mucho Si usted no lee Y la verdad ya está Descobre No es Black El Snatcha Instagram Vaya Ahora No se sabe si va a venir otro anuncio Porque a veces viene Pero a veces no siempre da los mismos anuncios Ese es si no No lo puede Omitir No es que tiene que esperar Vaya aquí Voy a adelantarlo donde estemos cantando Ahí está lento Usted va a venir Y le va a dar en estos tres puntitos Que están en singlarita Y luego en velocidad de reproducción Viene y le da el 1.25 Allí la busca usted a que se escuche normal Porque algunas canciones están lo normal en 1.25 Y otras en 1.75 Vaya esto todavía está muy lento Viene Le vuelve Le da este El 1.75 Ahí está Vaya Algunas Vaya Allí ya está normal Algunas Si están en 1.25 Porque le doy menos Y Las pongo menos lentas Pero allí usted En esos puntitos le puede buscar Y cuando se suscribe Y para que caigan las notificaciones Cuando usted no sea suscrito Le va a aparecer Aquí donde dice suscribirse en rojo Ajá Viene usted Le hace clic donde dice suscribirse Y ya aparece suscrito Mire Ya no aparecen las letras en rojo Viene Le toca la campanita de notificaciones Y le da todas Y da donde dice todas Y ya quedó Ya allí ya queda suscrito Y va a recibir Cada notificación De cada video Que nosotros Vamos subiendo Así es Ah y para darle el like Para darle el like Mire Vaya aquí Bueno Vaya aquí Le va a dar el like Ok Vaya cuando ya está así O en azulito Ya Ahí está el like Vaya allí Esperando que les Sirva de mucho A esas personas Que nos quieren apoyar Pero lastimosamente A veces no saben Cómo suscribirse No saben Entonces Ahí esperamos que vean El video Y que les ayude mucho Para que nos puedan apoyar Allí Este Ya Aparecer suscrito Suscribirse Así que Vean bien Ahí el video También Ahí donde les mostré Cómo poner Los Normal Los videos Que están dentro Las canciones Están dentro También ahí En esos tres puntitos Pueden buscar La velocidad normal Así Se vayan Más bien Las cilochas Todo Esperando Y que Ya les dimos Unos tips Ahí Les dejamos Ahí Para que Vayan aprendiendo Por si no pueden Mucho Te criar Esas cosas Nuevas Pensadas Para que vayan Aprendiendo Un poco Maleni ¿Qué pasa? Si se ve Miren Un like Una vez Y después Lo vuelvo a apoyar Miren Quita el like Que le hagan Ajá Sí Así que Manita para arriba Ahí si hayan Los puntitos También Lo vuelve para abajo Solo una vez Se puede Pero Hágale para arriba Pero eso No Que no Ni mencioné Si eso no existe Les quiero decir Algo a los que No saben Al que le da Manita para abajo Eso no vale O sea Que el que Usted quiere Darle para abajo Le marca Que si le ha dado Para abajo Pero es mentira Le está dando Para arriba Así que Mejor dale Al de arriba Aunque no Le guste Siempre dale Para arriba Deja el manito Sí Porque nada Cuesta Es gratis La suscripción Es gratis Ver es gratis Ver el video Es gratis Suscríbete Lo puede ver Gratis Si tiene internet Su like Ya gratis Todo Ya gratis Que más Quieres La promoción Más buena Que puede Ose Escuchar Así que Ya salen Así que Por favor Esperamos El apoyo De todos Ustedes Que Tal vez Solo Ven nuestros Videos Y no Se han Suscritos Suscríbanse Por favor Si Por favor Suscríbanse Y allí Pueden ver Todo nuestro Contenido Para ver Que les parece Si les parece Buen Mira La Natalia Ya se duerme Yo le veo El contenido Natalia ¿Qué contenido tenemos en este canal? Si no lo sé Ya no me suscribí ¿Qué contenido? ¿Qué contenido tenemos? Ella no sabe teclear ¿Qué contenido tenemos? ¿Es en serio? ¿De verdad? ¿Qué contenido tenemos? Se llama De juegos ¿Vos qué contenido? ¿Qué es lo que grabamos? De todo un poco ¿Entonces? Ay, ¿cómo se llama? Es el contenido De todo un poco ¿Qué integrantes Más inteligentes De primera calidad No, es que Si sabemos Pero queremos Que ella nos dice Mire El contenido de nosotros Es 100% Sano Y natural ¿Por qué nos tuviste Que hacer Esta pregunta En frente Pero Es que yo quería ver Si están haciendo Ay, qué pena Ay, qué pena En papame Nuestro contenido Se trata de juegos Dirección Música Me tapo un ojo Me tapo el otro Aventuras Cocina Eso es Ese es el contenido De nuestro canal ¿De qué? ¿De cómo? De cocina De cocina ¿Nos están poniendo cuidado? No, pero No, 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 no El que no canta No, no Entonces Si alguien me pregunta ¿Qué contenido es el tuyo? Ajá ¿Usted le va a decir? Usted le va a decir Tiene que ver un nombre De todo un poco No No ¿De qué se trata Tu contenido? Se trata de música De cocina De baile De retos De aventuras Este De chistes De los retos Y dinámicas Casi que viene siendo Lo mismo Pero Se trata de música De aventuras Porque a veces Porque a veces Vamos a experimentar Nuevas cosas Eso ya sabíamos Yo pensé Que había un nombre Específico ¿Cómo se llama? No, porque no le puedes Poner específico Un nombre A eso es lo que Queríamos llegar Que no sabíamos Si había algún nombre Específico Cuando es específico Pues no quedamos Achicadas Ya nosotros sabíamos Ya sabíamos Pero como la jefa No estaba preguntando Nos hacía Tocos 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 Digamos Un nombre Específico Es Si vos grabas En tu canal De youtube Solo cosas De turismo De turismo Sí Si De turismo Si De música Así que Gracias por todo Esperamos que lo hayan pasado Súper bonito Aquí estamos 100% Felices De estar contentos Pero sobre todo ¡Contentos de ser felices! El Salvador ¡Juvenil!